muy buenos días amigas y amigos hoy estoy súper contento y emocionado otra vez porque estoy en mi programa cocinando como tomar con un invitado tan especial que ya se lo voy a presentar porque ha tenido demasiadas llamadas por aquella facilidad cómo preparar el pan ya ustedes van a tener cualquier información que ustedes quieran saber de la escuela de cocina de pastelería de repostería de panificación que ya estamos arrancando para el fin de marzo lo estamos por el 0414 265 4236 y el 484 1577 la página www.chefotomartinez.com instagram chef otomartinez y facebook chef otomartinez aquí le doy ese gran saludo a mi gran compañero y amigo ebelio el maestro manadero cómo está ebelio me alegra ebelio por aquí claro claro que sí primero por los programas que ya han pasado anteriormente déjame decirte que la persona está muy contenta por eso que tú estás realizando acá sobre los panes los dulces los salados y hoy vamos a hacer algo tan especial que a todo el mundo mire es increíble la cantidad de mensajes que mandaron para que realizara la canilla canilla como hay escasez de canilla le van a enseñar la canilla eso vinimos y es algo algo sencillo cualquier información que ustedes quieren saber de la canilla de las otras recetas que ha realizado nuestro invitado ebelio lo verá nuestro che maestro el 0416 193 70 33 sus redes sociales tiene ahorita como el correo maestro panadero el bello arroba gmail.com me imagino que hay súper fácil y sencillo el correo cambio se cambió yo te comparo siempre con un con un amigo mi compañero che este hogar que tiene ese cuando yo le leo el correo a él duró media hora se me da el programa en eso pero bueno entonces ya sabe que en nuestro maestro panadero está realizando en la escuela nuestro pan de cada día cursos diarios también en la escuela que comienza a partir del 30 de marzo decir que tenemos todo para que no agarren ustedes se agarren con calma hagan todas las clases de panadería y les va a enseñar todos los trucos porque de verdad que medio tiene pues a mano bendiciones con gracias a ti y algo también muy bonito que también está también de lo que la gente ha mandado y es que tiene que enseñe el pan pita, ese pan pita para hacer que viene, bueno vamos primero con la canilla eso es lo principal, bueno los ingredientes de la canilla y también para el profe francés porque sirve para trabajar las dos pero la gente especialmente tiene la forma de la canilla un cuarto litro de agua los ingredientes un cuarto litro de agua 80 gramos de azúcar 30 gramos de sal 20 gramos de manteca 20 de margarina 15 gramos de levadura y 400 gramos de harina de trigo de todo uso esos ingredientes casi nos tenemos cuando tenemos la trigo de las casas, la mayoría de todo, ajá porque son algo poquito y sencillo y ya ustedes saben ustedes su mano que diría el proceso es como tú le vas a explicar cómo se va a analizar, para eso estamos profe, vamos a aplicar aquí agregamos el agua, el agua, es lo que yo le digo a las personas que Evelio trabaja a base de agua la cantidad de harina, de profe pero yo digo que es mejor que está sacando el porcentaje, números, sumando, multiplicando, retando para llegar a una fórmula pequeña, para sacar poca cantidad, ¿me entiendes? exacto y ya tú ya sabes que con ese cuarto litro de agua van a salir sus cuatro canillas más o menos, ¿no? claro que hasta cinco, depende del tamaño que la quieran, seis, entonces lo que hace es disolver primero es el azúcar con el agua y la levadura para ir por ver la levadura porque es levadura granulada, porque este instantáneo se va directamente y no hay ningún problema el proceso es fácil y sencillo, que es lo que tú has hecho acá, sí, es sencillo para hacerlo en casa para que no tengan que hacer cola en la panadería, no, no, ya no se hace cola, aquí ya están viendo por aquí sin secreto y dejamos los secretos para que aprendan, y ahí ahora viene la manteca y la margarina ajá, en la hora que no haya margarina puede estar con pura manteca con pura manteca, sí eso es para que, o viceversa, ¿no? o viceversa lo importante es que tenga la grasa necesaria para ir haciéndolo ya que en el proceso yo le digo que tú has hecho algo en la televisión que es rápido porque muchas personas es por cantidad lo que tú dices, ¿no? y eso varía sí, porque muchas personas dan por porcentaje, ¿me entiendes? entonces, poner a la gente a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir para hacer una cantidad y nunca les queda, pero nunca les queda bien, en cambio así por, si tienen un pesito pueden hacerlo pesado claro, 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 o sea que son 250 gramos ok ya tenemos todo aquí, entonces nos vamos con la harina ok, ¿tienen otra paletita amarita ahí, cerquita ahí? para que usted vea con el armario que estoy trabajando yo lo voy a colocar primero, es lo que hablamos nosotros, es el proceso de torta ¿verdad? el movimiento de hacer la unión primero, para luego llevarlo directamente, en este caso, al mesón ¿saben usted que es lo que... es el primer proceso, exactamente sí, que es la unión de todos los ingredientes y ahí va quedando, ¿sabe que muchas panerías dejan eso como masa madre para luego retirar y colocar la pura harina, ¿no? sí para que, pero también si pasa cierto tiempo, también queda, pues yo digo, el olor que sale del pan es como caja sí, claro, porque la levadura tiene su función, no se puede dejar fomentar mucho, ¿me entiendes? exacto, exacto esta es la manera siempre de darle el amasado lo más pronto posible sí, 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 el amasado se muerde primero está haciendo esto, como ustedes ven, en el envase, primero para tener todo recogido porque es lo que hablamos nosotros en el otro video del volcán cuando habla del volcán y lleva huevo, la masa también se lleva con el volcán y todo y se revienta y es un dolor de cabeza a veces es recomendable hacerlo de esta forma, en un recipiente o en un bol en un bol precisamente para eso, para evitar el derrame exacto, mira que facilito estamos realizando pan canilla, ese famoso pan canilla venezolano que yo digo que nos lleva a todo el mundo porque a todo el mundo le fascina esos pan de canilla, yo he tenido amigos míos que han venido de Colombia otros compañeros que han venido de España, miren, increíble la receta me la voy a aprender rapidito pero nos queda igualito porque nosotros hacemos pan todos los días como la arepa, la empanada, eso no, eso de nosotros a uno los ingredientes que son fáciles porque nuestro querido compañero chef, en este caso Evelio Llovera los ingredientes son un cuarto litro de agua un cuarto litro de agua ochenta gramos de azúcar ochenta gramos de azúcar trescientos gramos de sal treinta gramos de sal, no trescientos, treinta veinte gramos de manteca veinte gramos de manteca veinte gramos de margarina veinte gramos de margarina quince gramos de levadura instantánea granulada de pasta, cualquiera de las ustedes sirve y cuatrocientos gramos aproximados de harina de trigo en este caso de todo uso cualquier información que ustedes quieren de nuestro y gran compañero Evelio Llovera Llovera oye, te estoy hablando como Emilio Llovera, ¿será? Llovera por eso que tenías que cambiarte el correo oíte, porque eso me tenía estresado, el apellido no no, no, maestro panadero evelio arroba gmail.com y cualquier información por el teléfono 0416 193 70 33 y cualquier información de la escuela que el maestro acá está presente para el curso de panería y el de cocina y el de pastelería y repostería 0414 265 4236 y la página www.chefotomartinez.com entonces aquí tengo yo siempre ya haciendo la parte final mira, esta es la que normalmente está dando Evelio abajo no diría che de cocina sino maestro de panadería o maestro panadero o maestra panadera que estén ustedes para que vean que hayan certificados para que esto les sirva a nivel nacional e internacional que es lo importante ya hemos realizado la masa hemos unido todos los líquidos ahora vamos con todos los sólidos y ahora está el proceso del amasado eso hay que llevarlo siempre con la palma de la mano la fuerza siempre para ir llevando el punto porque yo digo que eso es lo que nos interesa a nosotros el punto de la masa para que esté como se dice para degustar la presión y lo importante el sobado que es el truco que tú le has dado que muchos no sabían con el rodillo con el rodillo no pero tú viste yo me acuerdo que en un programa tú no dijiste rodillo sino dijiste mataborracho mataborracho tú no estabas tú no estabas entonces yo le dije no le pongas mataborracho porque entonces todo el mundo no es borracho y el que llega tarde tiene que darle igualito con eso entonces ah bueno yo digo oye el mataborracho tu que opinas Juan Carlos tu nunca has llegado tarde a tu casa ah bueno así me gusta nunca le ha ganado con el mataborracho no y más que Juan Carlos no toma y pui menos ah bueno pui es puro vegetal tiene un problema entonces si si es puro vegetal bueno ahí está dándole el toco un poquitico como no yo lo pongo de este lado porque usted después como yo siempre digo usted le va a escoger y le va a colocar la cantidad necesaria porque si llega esta cantidad de harina y se la colocamos de una vez y colocamos demasiado también no puede quedar reseca la masa se queda muy dura y entonces es más difícil para para darle con el rodillo claro y entonces lo importante es eso la cantidad de pancito porque ya ustedes saben que estamos hablando de 400 gramos o puede ser que lleve menos aquí hay más la cantidad sacan sus cuatro canillas sus cuatro canillas depende del tamaño que la quieras si quieren una sola bueno una larga una larguísima una canilla bien grana bien gorda no no pero usted lo que tienes que dejar como hace la mayoría de las panterillas la ponen finitica la dejan que crezca que tenga un túnel de aire y eso grande 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 ah el crecimiento y el tiempo de corrupción también se lo vamos a dar ahorita no pero en la hora de la mañana adivinos con una un jamoncito un queso un tomatico si señor y después un refresco negra no haya de decir la marca porque después tú sabes como es y entonces lo puedes tomar light o normalito pero de verdad que vean ustedes que es lo importante que que aquí nuestro compañero maestro él enseña en escuela en máquina que es lo primordial para poder trabajar maquinaria cierto si claro como panaderos también ellos ellos un caso que después una vez aprobado el curso que vayan a una panadería nos van perdidos exacto ya conocen la maquinaria y si se va la luz entonces no puede hacer pan también le damos a mano exactamente por eso que el pan panadero tiene que ser artesanal por ese mismo problema si le damos las dos clases claro claro a usar la maquinaria y a usar la maquinaria humana y dígame si no tienes con que pagar y duras una semana sin luz una semana tienes que trabajar el pan aunque sea a mano verdad no hay por de agarrarle ya ah lo que te estaba hablando de María que María agarró el programa cuando lo estaba editando ah mira agarró la receta de los pan dulce y se puso a hacer pan dulce que le quedaron súper espectacular eso puede también hacer para la venta no 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 ya veo vamos a ver si la retiramos de aquí para que ella se ponga a trabajar ya como panadera le fácil lo dijo Otto de verdad te felicito el maestro panadero que trajiste porque he aprendido a hacer el pan como tenía que hacer ahora viene lo que hacemos con la parte de la sobadora esta es la sobadora tuya ahora esta es la sobadora que quiere decir que lo que nosotros metemos en esa máquina tan especial que lo hace en 4, 8, 10 vueltas depende aquí le tenemos que darle 25 vueltas por lo mínimo para que quede más o menos el pan más o menos darle la textura exactamente para que el pan le quede exactamente feo le quede bien bonito lisito liso liso porque si lo hacemos al momento es lo que llamamos nosotros pan viejo es lo que yo digo pan porque queda arrugadito no ha reposado la masa ni nada si y ahí va llegando es verdad que esto es el único proceso que de repente la gente le cuesta hay que meterle la fuerza hay que tener paciencia porque es algo que hay que llevarlo poco a poco claro porque para que la masa quede al horno ya Juan Carlos está firme tú no has hecho todavía no Juan Carlos envía este pan hijo a pie y Puy tampoco con la crisis que hay es que hacer pan no 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 quien dijo que hay crisis el crisiado está quedando aquí mi compañero Puy que ya va a hacer su pan vegetariano ah el 7 cereales sí sí vamos a hacer vamos a hacer 7 cereales pero ya han mandado mucho mensaje pero es para el pan pita que eso lo vamos a hacer vamos a hacer el pan pita pero lo vamos a hacer una vez con relleno oye un relleno espectacular eso lleva jamón queso amarillo queso blanco bueno no le necesito lo que vaya de relleno hay que hay que relleno ya es algo lo que la persona le quiera agregar no no eso se verá porque queda muy bueno esos son los que ustedes venden en panadería que están viendo cortados hasta el cochino oye no vamos a echarle perrillo porque si echamos el cochino completo hay que echarle un guantito no 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 nos cuadra cualquier información que ustedes quieren con nuestro che invitado Evelio Llovera ¿verdad? para que sea nuestro maestro panadero por el 0416 193 70 33 su correo maestro panadero evelio arroba gmail.com los ingredientes de el pan canilla que fue un cuarto litro de agua 80 gramos de azúcar 30 gramos de sal 20 gramos de manteca 20 gramos de mantequilla 15 gramos de levadura y 400 gramos aproximados de harina de trigo de todo uso y cualquier información de esta escuela de panadería que arranca a partir del 30 de marzo por el 0414 265 4236 y la escuela 484 1577 la página para que no se lo olvide www.chefotomartinez.com Instagram y Facebook Chef Otomartinez eso yo la gente no tiene pérdida ahí ok ya ahí usted hizo toda la unión ya toda la unión hay que ver el sistema ahora de el sobado el sobado y darle la textura a la masa y ahora viene la parte de la elaboración de elaboración para que ahí se ve pues se ve el pan canilla para que la gente vea como como se queda el pan canilla pues esto ya lo tenemos cortado ya ahí se ve bien para que ahorita vea la gente que lo que está haciendo queda bien chévere bien fino se ve bonito pues ok ahorita se lo rellenamos ahora aquí ya vamos sobre la masa vamos sobre la masa ajá vas a sacar ahorita tres sí y con ese mismo la masa es la apertura para que la 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 y todo lo de una vez siempre enrollado así con camita porque tiene que esté rápido lo hacemos con con la yema de lo de la yema de lo de exactamente vamos enrollando y duro se le va a presionando duro para que quede todo tensado ok lo dejamos un ratico empezamos con la en la segunda en la segunda ves que está tranquilo se va quedando mira maíz se está preparando porque maíz quiere hacer pan de canilla todos los días aquí en tv familia después le hace la propaganda en televisión acuérdense también que esto es hecho sin peso así como es antes sanar en casa no es un peso exacto pero lo lógico pero más o menos un aproximado es de de 200 gramos cada canilla ok el tiempo de cocción 210 más o menos para que con la cocción te llegue a 200 190 el peso ya después de cocida ajá y cuanto de la la cocción el tiempo de cocción que lleva al horno el tiempo de cocción se le puede dar en horno de cocina de 20 a 22 minutos ajá porque el horno de cocina siempre que está pendiente no hay que colocarle huevo ni nada por encima como la persona quiere si le quieren agregar lo que ellos quieran una pinturita un huevo ajá para que salga así como un color bronceado lo pueden hacer y con la jonjoli también eh lo vainizan y le agregan a la jonjoli y proceden a hornearlo ajá tiempo de crecimiento un aproximado de una hora tapadito hora y media de hora hora y media tapadito con un plástico con un pañito ajá eh tiempo de temperatura medio ok y ahí lo que estamos viendo ya el tiempo de cocción que estamos hablando sobre 22 minutos si el de horno estamos hablando alrededor de 200, 250 grados porque eso también depende del horno de cada quien depende del horno de la cocina exactamente 280 grados exactamente horno de cocina Juan se le hace el corte cuando para explicarle a las personas cuando no se hace desde ahorita normalmente como ustedes quieran ajá si ustedes quieren en el proceso por ejemplo ya este ya las canillas le pueden hacer el corte ahorita o lo pueden hacer cuando esté a punto medio de día al horno o más o menos media hora antes de día al horno que ya ustedes ven que ya empezó el tiempo de crecimiento para que se le den le pueden dar el corte y lo bueno del corte porque también lo hace crecer lo bueno del corte cuando ya está a punto de ir al horno es que el pan abre en cambio si uno hace el corte ahorita se lo puede hacer pero el pan no te abre igual no te abre igual te queda prácticamente cerrado dame un ejemplo ya tenemos el tiempo ya como le hacen el corte para que la gente vea como se hace el corte se supone que lo tenemos que dejar que crezca verdad si vamos a poner por aquí Kértica espera que se vea primero ahí ajá ok háganle el corte más o menos el corte con un cuchillo bien afilado bien afilado ahí está te pueden dar 5 o 4 o 2 depende y ahí va el otro y esta se queda aquí afuera este se queda afuera ah eso para que tú veas como también de ahí sale el pansecito francés también verdad si también sale el francés porque le hace un cortecito cual es el corte para el francés para ponérselo ahí una vez amárselo de ahí de regalito a las otras personas hacemos dos pequeños si agarramos pequeñinos ok para que ya tengas más o menos es igual es igual pero solo aquí le sacamos un poquito de punta ajá ok punta y hace el mismo proceso y el mismo proceso igualito y ya tienen pan francés y tienen ya la canita tipo para sango de sándwiches o le puede igual a un solo buenísimo bueno o uno solo bueno vengase para acá pues porque tenemos que degustar esta preparación de la canilla ya la vieron la canilla completa ya verdad y aquí está la canilla ya cortadita imagínese que ya tenemos jamón ya tenemos un sanduchito con queso con su respectivo aguacate si tenemos le colocamos tomate y aquí va el relleno de cada quien papita frita si uno quiere las salsas cotidianas que siempre los daña la que ellos quieran y a degustar acompañado con un juguito un juguito de la mañana buena tarde al mediodía un refresco de oscuridad y todas estas cuestiones que pueden ser y el pancito así cortado con mantequilla y ajo para hacer eso que es bien rico hay una crema de ajo muy buena muy buena muy buena ahorita una vez por semana de verdad un millón por confiar en mi programa y te espero también corriendo en ese curso tan especial que tenemos a partir del 30 de marzo si señor allá estamos bueno y a ustedes de todo corazón y les recomiendo que todos estos alimentos que ustedes ven sobre la mesa los alimentos son el amor de dios hecho en comida hasta un próximo programa chao chao chao